...de una canción que hace suspirar y habla al cuantos de una sensación grande como el mar Agua entre los lobos cambia sin querer a una ilusión tiemblan de poción, bella y bestiazón hoy igual que ayer pero nunca igual siempre a nadie está puedes aceptar tu elección final debes aprender dice en la canción que antes de la ciudad tienes que llegar hasta tu corazón yo seré el viento que da la verdad ya cantas Carla miren el karaoke aquí hay que mirar canta muy bien pero no está canando que abraza a los dos y yo y tú tú y yo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!